¡Pachuca, querida! En este momento está viviendo el concierto de la primera generación de la Academia y nos van a prestar por un ratito a dos de los alumnos para que vengan aquí en vivo para que vengan aquí en vivo a acompañar a estos chicos en un gran momento Señoras y señores, nunca antes ni Miriam ni Jair habían cantado en este escenario como artistas, como cantantes lo habían hecho como alumnos, como ellos, eso sí, pero nunca como cantantes y hoy los vamos a tener aquí en vivo, así que gracias Pachuca por prestarnos a estos chicos nos vemos en un momentito más créanme que allá en Pachuca... segundo Manuel, tercero Freddy, cuarto Erika, quinto Adrián y sexto Rosalía todo cambia, todo pasa, depende de su voto regresamos después de este corte comercial y créanme, ya lo vio la noche, la noche apenas comienza eso apenas comienza y bueno, de nuevo corte comercial y la tabla de posiciones acaban de cambiar tenemos que refrescar de nuevo esa tabla de posiciones apenas tenemos tiempo para hacerla porque cambia de verdad cada segundo, constantemente pero no tenemos tiempo que perder y si muchos votos de usted que ganar recuerden que Miriam y Jair van a estar con nosotros y van a hacer algo aquí que jamás han hecho, créanme y van a pasar otras cosas, muchas más pero no se las puedo decir porque... porque ustedes lo vieron la semana la productora se volvió loca y no me deja mire a Miriam y Jair estarán aquí ellos también vivieron estos momentos ellos también fueron seis y llegaron a ser cinco la tabla de posiciones se encuentra de esta manera marco primer lugar segundo Rosalía que subió muchísimo Erika también subió tercer lugar Manuel cuarto Freddy quinto sexto Adrián de nuevo Adrián se encuentra en la cuerda floja y Tampico no estoy viendo los votos y puede perder a su representante en la gran final ahí está ay chicos bueno hay que despertar con esos votos que son sumamente importantes y hoy más que nunca el que no voté hoy no va a votar nunca más por solo uno favorito alguna de estas caritas que están viendo va a desaparecer para siempre de su pantalla lo que no va a desaparecer para usted es la casa que le vamos a regalar esta noche de concreto mire la va a tocar le va a pegar a las paredes y va a ver que está aquella tarde lluviosa había dado paso a una noche silenciosa en San Luis era una noche más de los dos años y un día en los que una mujer contó las horas los minutos y los segundos esperando a que un hombre regresara a casa pero aquella última noche ella había dejado de contar de San Luis Potosí y déjame decirle que entre San Luis y Hermosillo se van a cortar distancias señoras y señores Manuel Mancilla y Erika Alcocer Luna olvídame y pega la vuelta en la academia el nombre de San Luis hace dos años de un día que vivo sin él hace dos años de un día que no lo he vuelto a ver y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién soy yo? ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta ¿Por qué no se pude comprender? Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que chisto, que me conociste y no te sorprenda Olvídate todo que tú para esto tienes experiencia Olvídate todo que tú para esto tienes experiencia En busca de emociones un día marché Un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Y al descubrir que quería las cosas que vi de mí Adiós Adiós Ayúdame Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta, y pega la vuelta Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desea Está mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que chisto, que me conociste y no te sorprenda Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Vete No quiero Público de pie con esa interpretación El primer muerto de esta noche entre Erika y Manuel Gracias chicos, a sus cubos Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video